Sandra Cuevas, la nueva Harfuch, como lo oye la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahora dice que no, no le interesa ser jefa de la Ciudad de México. Ella va a apoyar a Santiago Taboada o a Adrián Rubalcaba, que van a contender por la Jefatura de la Ciudad de México. Pero que ella, ella quiere ser la nueva encargada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, la nueva Harfuch, nuestra querida Sandra, porque dice que juntos podrán hacer un trabajo excelente. Reiteró que mantendrá el mismo ritmo de trabajo en la alcaldía, que no dejará nada para empezar con pre-campañas, que le va a demostrar a Morena lo que sabe hacer. ¡Ah, caray! Aventar pelotas con tuñero, bailes populares con banda, amedrentar a las personas de edad avanzada que bailan en Santa María, en el parque, quitar a vendedores ambulantes. ¿Qué más sabe hacer Sandra Cuevas? ¡Ah! Proteger a la Unión Tepito, saberles todo y ser su compinche, de acuerdo con esta excelentísima política que, dicho sea de paso, había anunciado su retiro hace unos meses. Ahora dice que siempre no, que se queda en la política. Le gustaría ser la próxima secretaria de Seguridad Ciudadana porque conoce el origen del crimen. ¡Pues cómo no, mija! Lo que no se hurta, se hereda, dirían por ahí. Lo trae en la sangre la señora. Por ende, indicó que en el 2024 apoyará a la alianza opositora porque van a ganar la Ciudad de México y ella va a levantar la mano para ser la encargada de seguridad de toda la gente en la Ciudad de México. Así lo aseguró. Indicó que cerrará filas con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taduada, o el alcalde de Guajimalpa, Adrián Rubalcaba, como candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para las elecciones del 24 y que va a levantar la mano. Me gustaría apoyarlos y estar con cualquiera de ellos en el tema de seguridad. Ella se disfraza de todo. Ya ven que la hemos visto regando los parques municipales, en las motocicletas de los tránsitos, sin casco, por cierto, vestida de policía y ahora quiere ser quien represente y lleve las riendas de la seguridad de la Ciudad de México. Válgame Dios con la Lady Sandra.